Por favor. Por favor. No te alejes de mí. No lo haré. Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Solo si quieres, me entrego a ti. Mi hermana era una sirvienta en la boda y me dijo lo que puedes hacer. Sé que puedes sanarme si quieres. Estoy dispuesto. Serás limpiado. ¿Viste? Es un milagro. Gracias, Marta, gracias. Lo sabía. Lo sabía. Yo sabía.